Yo sé que tengo un flow bien bestial, que nadie puede dominar Si tus ancestros se escucharan, se pondrían a vomitar Si este clan quieres enfrentar, mi virtud vas a detonar Vas a tirar la toalla igual que la bitch de party y navidad Cuando este pedo suelta más plata, que los dientes de ella eres leto Si no entiendes bien lo que hablo, wey, mejor bájate a un flamenco Donde no haya tanto nivel, men, es dos como en un arque Wey, que sube y sube hasta que dejes de meterle Level cut like a crew, man, get away with your crew Get away with your crew, que ya no vi ni su luz Enseñanza me las paso por los huevos, capítulo que antes era lleno de juegos Pego como fuego, no lo entro, pero quemo, sigo frente a lo que vivo, también tienes en el vuelo Wey so serious, wey so serious, this is rap Yo sé que tengo flujo, no lo entro, 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 no lo entro Yo sé que tengo un flow bien bastardo, y un carácter que ni yo me lo aguanto Tan egocéntrico, tan carismático, no lo digo yo, pero una vez tienen el acto de Sé que eso no les va a agradar, ni a tus jefes, ni a los míos, ni a toda la sociedad Pero aquí estoy, a 792 kilómetros, armando simfonías desde Gotia a Matamoros Estoy en defrae, me siento como rey, lavo como rey, lavo con los reyes al fe No puedo perder, en este juego de ajedrez, no puedo caer Porque ya estoy en el suelo, wey, solo me queda meterla al cien, yeah Y si la vida me mata, te acaba el rapio Agarro maletas, un par de escopetas y voy a rifármela ya, home Agarro maletas, un par de escopetas y voy a rifármela ya, home La, 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 la Gracias.